Porzuna es durante todo el fin de semana en la capital regional de la mujer rural. Este viernes se ha inaugurado la Feria de Emprendedoras con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales que organiza estos días el Gobierno de Castilla-La Mancha en Porzuna, donde se pueden visitar 35 establecimientos regentados por mujeres y que van desde el cuidado personal hasta la caza. Además, son muchas las actividades organizadas en Porzuna en torno a la mujer rural. En la inauguración de la feria quisieron estar presentes numerosos cargos institucionales, quienes pusieron en valor la importancia de la mujer en el mundo rural. Tenemos que tener la convicción de que hay que dar un plus a las zonas rurales y que hay que dar no un plus, sino dos, a las mujeres del medio rural para que encuentren oportunidades y poder desarrollar su proyecto de vida. Estas mujeres que hoy han decidido aquí exponer una parte de su actividad, de sus negocios y de sus ilusiones, porque de eso es de lo que se trata, de impulsar nuestros deseos transformadores, de mejora, de cambio, en definitiva, de mayor bienestar. Todas ellas lo que están haciendo es darnos a conocer de que en los pueblos pueda haber vida, pueda haber trabajo y se puede vivir en ellos. Es fundamental que la mujer permanezca en nuestro territorio, por eso hoy tenemos que ser muy conscientes de esa necesidad que tenemos que trabajar con el emprendimiento. Son muchas las actividades organizadas en Porzuna durante todo el fin de semana como visitas guiadas, charlas, talleres, comidas populares, monólogos o masterclass. Este sábado se prevé que más de mil mujeres llegadas de todos los puntos de la región visiten la localidad Porzuniega.